Música ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Estamos en la B! ¡Puedo romperé! ¡Noooooooo! Música Al dulce Ay, no, no, no lo merezco, no lo merezco Esto es demasiado, gracias, no tendrías que haber ganado vos ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo lo sabía! ¡Perdedores! ¡Esto es para vos! ¡Señorita Laura de cuarto grado! ¡Ganaste, boludo! ¡Bien! ¿Qué pasó? Esto empieza en 1930 Cuando llegué a mi abuelo de Polonia Un tipo complicado, pero que forjó una familia Y gracias por sobre todo a mi maestro El payaso Caca Blanca Que nos mira desde arriba, desde el Pullman ¡Ahí está! ¡Gracias Caca! Mi primera obra de teatro en el preescolar Yo tenía 5 años ¡Muchas gracias! ¡Aptra! ¡Eh! ¡Martín Fierro! ¡Eh! 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 ¡Eh!